Oliva es una bebé de tortuga lora y su vida pente de un hilo de suerte. En Osteonal pocos tienen pisos lujosos o cocinas modernas, y aunque este es un pueblo sencillo, en conservación Osteonal tiene mucho que mostrarnos. Las tortugas lora visitan Osteonal todos los días del año. La anidación en grupo se llama arribada, pero hoy, aunque no sabemos por qué, la mamá de Oliva prefirió la anidación solitaria. La lora es la más pequeña de las siete especies de tortugas marinas. En el agua son ágiles, pero en tierra firme su caparazón de 45 kilos es una carga incómoda, como le sucedería a usted si caminara con un refrigerador sobre su espalda. Con precisión, esta mamá construye una incubadora y oculta cerca de 100 de sus futuros hijos. Este es el nido de Oliva. La depredación es extrema. Los primeros intrusos son pequeños, pero letales. Las larvas devoran casi dos de cada diez nidos y son el primer peligro que Oliva debe superar para sobrevivir. Una tarea difícil para un indefenso huevo. La mamá de Oliva camufla el nido para confundir a los depredadores. Si tienen suerte, las tortuguitas nacerán en unos 45 días. Los perros destruyen dos de cada diez nidos de tortugas solitarias, y cada nido que tocan se convierte en banquete de los supilotes. Otros depredadores se esconden bajo la noche. Décadas atrás, la falta de control permitía el robo de huevos. Desde que la comunidad de Osteonal tomó el control, se estima que el robo disminuyó a solo un 1% al día de hoy. Las mareas y las aguas del estero son asesinos letales. Sin necesidad de dientes filosos, los cambios de marea erosionan la playa y arrojan cientos de nidos al mar. Y en ocasiones, destruyen todos los nidos de una arribada. En la estación seca, entre febrero y junio, la playa es un horno candente que cocina a todos los nidos. Si por casualidad alguna cría logra nacer, la superficie a 50 grados centígrados la deshidrata. Para suerte de Oliva, su mamá anidó durante la estación lluviosa. Oliva, totalmente formada, tiene unos 20 días para crecer. El evento más impresionante en Osteonal es la visita de las tías de Oliva, una reunión familiar que dura entre 1 y 9 días. Mes a mes estas arribadas transforman a Osteonal en una de las incubadoras más grandes del reino animal. Como estrategia de sobrevivencia, cada arribada trae entre mil y medio millón de hembras. Esto garantiza suficientes huevos para saciar a los depredadores y además generan millones de crías al año. Pero las arribadas también causan autodestrucción. A falta de espacio, las tortugas destruyen los nidos de aquellas que habían llegado primero. Así, una arribada pequeña puede acabar hasta con 4 de cada 10 nidos. La destrucción de nidos por causas naturales es tan alta e inevitable que se puede aprovechar los huevos que irremediablemente se van a perder. Por mucho tiempo, Osteonal sufrió el robo incontrolable de huevos. Hoy se practica el uso sustentable regulado por leyes y expertos. La comunidad extrae menos de 2 de cada 10 nidos, los cuales de todas maneras serían destruidos por causas naturales. La venta de huevos para consumo humano genera un ingreso para la comunidad, un incentivo más para garantizar la sobrevivencia de la especie Lora en esta playa. En Osteonal, si en lugar de involucrar a la comunidad se le prohibiera el uso del recurso huevo, no habría quien cuide la playa como quien se encarga de su propio hogar. Y Osteonal retrocedería a los tiempos, cuando el robo de huevos era tan común como la arena en la playa. Con calor extremo y poco oxígeno, Oliva gasta mucha energía para subir a la superficie. Fuera del nido, Oliva lucha por sobrevivir. Fuera del nido, Oliva lucha por sobrevivir. Fuera del nido neclarca En época de nacimientos, la comunidad rescata miles de crías. Por eso en Osteonal, cerca de 4 millones de tortuguitas llegan al mar cada año. El éxito de Osteonal depende mucho de que oliva sobreviva. Igual que el éxito del ser humano, depende mucho de la salud del mundo natural. Al final, la historia de oliva resume nuestra historia de sobrevivencia. El éxito de Osteonal